Hablamos de desplazamiento forzado cuando el conflicto armado obliga a una persona a dejar su municipio o vereda. Pero cuando esa misma guerra lo obliga a salir del país y buscar con muchas dificultades protección en el exterior, hablamos de exilio. Un pedazo de la verdad de Colombia se diluye con cada persona que ha salido hacia otros países huyendo para salvar su vida. No se conocen los recorridos y las luchas de la gente exiliada para obtener un estatus de refugio o protección, ni todas las violencias a las que estas víctimas estuvieron sujetas hasta llegar a otro país. El asesinato de un familiar, amenazas y atentados, desapariciones de sus seres queridos o el desplazamiento interno entre las principales violencias. Esta falta de información también se evidencia en los datos numéricos sobre las víctimas en el exterior. Las estadísticas oficiales señalan que 5 millones de colombianos viven fuera del país y que de esa población por lo menos 500.000 lo han hecho por amenazas, miedo, protección de su vida y de su integridad. En estos registros de ACNUR no entra la segunda generación nacida en el exilio, ni todas aquellas personas que emigraron sin pedir un estatus de protección. Según los últimos datos de ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 2018 los principales países de destino de población colombiana reconocida como solicitante de asilo fueron Venezuela, España, Canadá, Chile, Panamá, Costa Rica, Brasil, Perú, Estados Unidos y Ecuador. Solo en este último, 200.000 colombianos y colombianas han sido demandantes de asilo. La Comisión de la Verdad ha tomado testimonios de víctimas en 23 países. La expulsión de colombianos y colombianas no es un hecho reciente en el país, desde los años 60 y registro de colombianos que tuvieron que salir hacia el exterior. En esa década las personas fueron amenazadas y perseguidas, como consecuencia de la violencia bipartidista y el Frente Nacional. Ya en los 70, estudiantes y políticos fueron estigmatizados y perseguidos por su forma de pensar. El Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay Ayala del 78 acentuó su expulsión. En los 80 líderes políticos y sindicales, profesores, artistas y escritores huían de las llamadas listas de la muerte. En esta década ocurrió la persecución y exterminio de la Unión Patriótica, surgida de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc, que agrupó a cientos de expresiones sociales y alternativas. Al salir del país, algunos de los militantes de este partido político sobrevivieron al asesinato sistemático. Entre 1991 y 2000, con la extensión del accionar guerrillero, el fallido proceso de paz del Caguán, la creación de las Cooperativas de Seguridad Convivir y las Autodefensas Unidas de Colombia, se generalizó la violencia contra la población civil y las organizaciones sociales y sindicales. Por otro lado, la implementación del Plan Colombia y Militarización en muchas zonas del país hizo que aumentara el desplazamiento interno y las salidas forzadas al exterior. Irse de Colombia se convirtió a veces en la única opción para las personas defensoras de los derechos humanos, organizaciones políticas y movimientos sociales, miembros de grupos desmovilizados y otros grupos sociales considerados de oposición. Salir del país también era la mejor opción para la población campesina, afrodescendiente un indígena hostigada por grupos armados que luchaban por el control territorial, cometían masacres y los obligaban a ser parte de la economía de cultivos ilícitos o del mismo grupo armado. Muchos de estos salieron del país por las fronteras más próximas y sin ninguna garantía hacia distintos países del mundo. En este periodo también se fueron periodistas, sindicalistas, fiscales y jueces de la República que impartían justicia en el marco de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el paramilitarismo. También comerciantes y empresarios buscaron asilo por el miedo constante a ser extorsionados o secuestrados. En los últimos 60 años, los picos más altos de salida de Colombia de forma forzada han sido los años de la extensión paramilitar, la ruptura de los diálogos del Caguán, la intensificación del secuestro, la implementación del Plan Colombia, la política de seguridad democrática y el proceso de negociación con grupos paramilitares. En 2016, la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC hizo que muchas víctimas en el exterior pensaran en retornar, y algunas de ellas lo hicieron. Pero el recrudecimiento del conflicto, la reconfiguración de los grupos armados, el asesinato de líderes sociales, la nueva ola de masacres y la polarización política hacen que las personas se vean obligadas a exiliarse. Familiares de miembros de las insurgencias y antiguos miembros de las guerrillas han tenido que salir recurrentemente del país por la ausencia de garantía su estigma. En los últimos tres años se han multiplicado las solicitudes de protección internacional. Según ACNUR, solo en 2019 España tuvo 12.000 solicitudes de refugio, y en 2020 un promedio de 423 personas al mes cruzaron la frontera de Colombia hacia Ecuador. Sin embargo, en el contexto actual muchas de estas demandas de refugio y asilo son rechazadas, paradójicamente porque se argumenta que con la firma del acuerdo de paz, las violencias relacionadas al conflicto armado en Colombia ya terminaron. Organizaciones como ACNUR, gobiernos de diferentes países y sobre todo organizaciones de la sociedad civil han acogido durante décadas al exilio colombiano y conocen esa herida. En cada núcleo familiar exiliado se construyó una Colombia por fuera de Colombia, en medio del cuestionamiento de identidad que viven las nuevas generaciones nacidas en el exilio, el señalamiento, la desconfianza, los silencios y las violencias que persisten para familiares que se quedaron en el país y la pérdida de estatus laboral que implica tratar de ejercer con poco éxito la profesión propia en el extranjero. A pesar de estas dificultades, cada colombiano o colombiana víctima en el exterior aporta la reconstrucción de una Colombia cuyo espíritu está fragmentado en decenas de países del mundo. Ellos y ellas mantienen el vínculo afectivo con Colombia y su anhelo por ver un país en paz. Algunos han retornado con la esperanza de aportar a la reconstrucción del país y restablecer sus lazos familiares a pesar de las dificultades. Para esclarecer y reconocer una verdad sin fronteras es necesario traer de vuelta a Colombia los relatos de las personas exiliadas que empezaron su vida de nuevo, no desde los pedazos, sino desde las cenizas y darle retorno a esas voces en el relato de Nación.